¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Desde Rosario La final de Europa Para todo el país Esto sigue siendo ONF1 Que nos pueden hacer por la señora Valle Para mis amigos El triunfo del Acero La final de Europa ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Todo, todo! ¡Gracias! 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 Oh, that's good. Oh, that's good. Un aplauso y dándome Un aplauso y dándome Un aplauso y dándome